Yo siempre que te extraño no queda más nada que mirar al cielo y tocar sin alas Los días, las horas, las tardes me paso pensando ¿Qué será de vos y esta soledad sin sol? ¿Cómo decirte que te extraño tanto? Que no puedo en otros besos, necesito tus labios Me voy, me fui, a buscarte ahí Me voy, me fui, a buscarte ahí Yo siempre que te extraño no queda más nada que mirar al cielo y tocar sin alas Los días, las horas, las tardes me paso pensando ¿Qué será de vos y esta soledad sin vos? ¿Cómo decirte que te extraño tanto? Que no puedo en otros besos, necesito tus labios Me voy, me fui, a buscarte ahí Me voy, me fui, a buscarte ahí No tengo ninguna duda de lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza que contigo yo tenía Me suspiraba cada vez que me decía que tus ojos eran mí Que tu mujer era la mía Reconocías que eras toda una mujer Que todo fui al pensar que nunca iba a perder Creía que lo tenía todo a mi modo Pensaba compartir contigo y a mi modo Nunca resolví en ti, así Tampoco esperaba que me puedas a mentir Aunque quiste todo para mí Lo sabía que todo acabaría en el tiempo de tu partida Me voy, me fui, a buscarte ahí Me voy, me fui, a buscarte ahí Me voy, me fui, a buscarte ahí A decirte a vos, a encontrarte a vos, mi amor Me voy, me fui, a buscarte ahí Me voy, a buscarte ahí ¡Gracias! ¡Gracias!